Hola, soy Romina Sacre, y quiero invitarte a escuchar la segunda temporada de Sensibles y Chingonas, mi podcast donde exploramos lo que significa ser mujer en pleno 2021. Gracias y gracias, está vivo por dentro y por fuera. Un espacio donde rompemos con lo que nos han dicho todo el tiempo, porque las mujeres podemos ser sensibles, divertidas, vulnerables y chingonas. Y la que no, con esas pilas. Sí, todo al mismo tiempo. Tocamos esos temas que todas traemos en la cabeza, pero pocas veces compartimos y lo hacemos con humor. Mi abuelo tenía Alzheimer's, fue muy divertido sus últimos años. Él no se acuerda, yo me la pasé cabrón. Porque, ¿quién dijo que lo inteligente tiene que ser aburrido? Si no nos reímos, no sirve. Y si lo hacemos juntas, nos sale mejor.